Hoy entendí que yo puedo hacer lo que yo quiero hacer para ser feliz Sin miedo a no poder hacer lo que yo necesito Porque todo gira en torno en lo que el alma puede ver Y es con ojos que eran ciegos que hoy decido ver quién es El que todo el tiempo ha estado deteniendo el quiero ser Y es por eso que hoy y ahora quiero ser y quiero ser Hoy supe que la verdad se mira con los ojos que iluminan Y comprendí que todas las respuestas están aquí bien dentro Porque todo gira en torno en lo que el alma puede ver Y es con ojos que eran ciegos que hoy decido ver quién es El que todo el tiempo ha estado deteniendo el quiero ser Y es por eso que hoy y ahora quiero ser ¿Quién quiero ser? ¿Quién quiero ser? Porque todo gira en torno en lo que el alma puede ver Y es con ojos que eran ciegos que hoy decido ver quién es El que todo el tiempo ha estado deteniendo el quiero ser Y es por eso que hoy y ahora quiero ser El que todo el tiempo ha estado deteniendo el quiero ser Y es por eso que hoy y ahora quiero ser ¿Quién quiero ser? ¿Quién quiero ser? El que todo el tiempo ha estado deteniendo el quiero ser ¿Quién quiero ser?